Observamos los pasos básicos en una SEPRE realizada a una paciente de 28 años de edad que acudió con el diagnóstico de coledocolitiasis. Podemos observar que se identifica el ámpula de váter y posteriormente se realiza su canulación. Se realizan cortes con electrocauterio para ampliar el diámetro del ámpula de váter. Finalmente con balón extractor se retira el hito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!